El dramático de Mozart y además tú sabes que de que Mozart se dejó de Alessandra a la carrera de Mozart, ¿qué hizo? Se desintaló completamente. Ya lo sabe, entonces mi lápiz lo rompió. Mientras nos encontramos aquí preguntando a ver quién dice la verdad de Mozart o Alessandra. ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? No he visto nada todavía, ¿qué es lo que han dicho ellos? ¿Ustedes no de la checha, de lo que está pasando con Mozart o Alessandra? ¿De quién dice la verdad, nina? No, no me he enterado, no. En serio, pues no. Bueno, pues tienes que verlo ahí para que esté actualizado porque el mundo está en eso. Pensé que era de Dígadoni, que es lo que está en la palestra pública ahora mismo. Ah, Dígadoni, o sea que Dígadoni le tumbó el sonido a Mozart. A Mozart no, a todo el mundo, hasta Vinader se lo tumbó. Dale, dale. ¿Dice la verdad de Mozart o Alessandra? Yo creo que Mozart dice la verdad. ¿Moz, Mozart, por qué? Es más sincero hablando. Es más sincero. ¿Ustedes creen que Alessandra es lo que es un mediante? Mediante un libareo lo de ella. ¿La de Mozart o Alessandra? ¿Tú qué sabes de eso? Yo no sé nada. ¿Tú no sabes de eso? Mira. Y seguimos aquí, señores. ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? Oye, eso, Alessandra. ¿Por qué? Porque ella es mujer y ya sabe lo que vivió. ¿Y por qué sea mujer? O sea, la de Mozart está hablando mentira. No, la de Mozart está hablando mentira. ¿No? ¿Tú crees? Claro. No, a buen provecho. ¿Eh? ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? No, a ver. Hermano. ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? No lo conoce, hermano. ¿Tú no lo conoces? ¿Tú no conocemos a Mozart o Alessandra? ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? ¿Eh? ¿No tiene que ver con eso usted? ¿Y usted quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? No, no. No veo con eso. ¿Pero quién dice la verdad de él? No sé, no sé bien. ¿Ninguno de los dos? Esas son sus decisiones. Ellos son los que saben de eso. Ellos son los que saben de eso. Ya. ¿Y usted quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? No sé, no sé. ¿Eh? ¿De Mozart o Alessandra? ¿No sé por qué? Ah, porque sí. ¿Por qué la para? Porque la para, eso mismo. ¿Tú sabes que el dramático de Mozart o no Alessandra? El dramático de Mozart y además tú sabes que de que Mozart se dejó de Alessandra la carrera de Mozart, ¿qué hizo? ¿Se desintaló completo? Ya lo sabe, entonces mi lápiz lo rompió. Gracias, gracias. ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? ¿Eh? No sé, no. ¿No sabe de eso? ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? Yo no sé de lo que se me está hablando, ¿no? No sé, usted no conoce a Mozart o Alessandra, ¿no lo conoce? No. ¿Es verdad que Mozart o que es un mediante? No, un comediante, un comediante. ¿Un comediante, Mozart? Claro, Mozart o un comediante. Bueno, señora, la gente opina. Vamos allá, gracias. Hermano, buena tarde. ¿A quién usted va de Alessandro Mosa? A Mosa. ¿Por qué? Porque es duro, es duro el hombre. O sea que Alessandra está hablando mentiras. No, ella no está hablando mentiras, pero dime tú. Los dos están hablando la verdad, pero... ¿Los dos están hablando la verdad? ¿Pero a quién tú crees que tiene mala razón de yo? No te sé decir. ¿Tú tú que habías decido que ahora fue Mosa? No, no, Mosa, yo voy. Tú vamos, Mosa, que aunque es la primera que le va a dar a Tavio, esto tú vamos. Sí. Gracias. ¿Quién dice la verdad, Mosa o Alessandra? No sé de eso, compadre. ¿Cómo tú no vas a ver de eso? Tú tú paras viendo Internet. Ok, pero que no me llevas... ¿A quién tú vas de los dos, Mosa o Alessandra? A ninguno, no ando ahí. No tengo que meterme en eso. ¿Y usted, quién dice la verdad, Mosa o Alessandra? Sí, no sé. ¿Tú no sabes? No sé. ¿Y usted, quién dice la verdad, Mosa o Alessandra? Ay, ¿qué sé yo? ¿Eh? ¿Qué sé yo, loco? Tú no veas... Yo lo que tú veo es juegue. ¿Fryfire? ¿Esa gente no existe, loco? No existen para ti. Ay, tú y para... Vija loquera. Pero ahora Alessandra, tú y yo que venga aquí para que tú vas a que lo que... ¿Qué tú le harías a Alessandra? Oigan. ¿Qué eso se dice? ¿Qué eso se dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Quién dice la verdad de Mosa o Alessandra? No sé. No tengo conocimiento. ¿Eh? ¿Algo que está internacional? No, no, yo no sé de eso. ¿Y de Mosa? ¿Tú no sabes quién es Mosa o Alessandra? No. ¿De Mosa o Alessandra? No sé, que qué otro, los dos. No, no, tiene ese uno solo. ¿Mosa la para? ¿Mosa la para? ¿Ustedes avayan? ¿Lleva ahí? Alessandra, ¿no está, pues? ¿Quién dice la verdad de Mosa o Alessandra? ¿Eh? ¿Quién dice la verdad de Mosa o Alessandra? Alessandra. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por no, porque sí? ¿Cómo así? Es que... ¿De qué tú me estás hablando? ¿Qué tú me estás hablando? ¿De Mosa o Alessandra? ¿Quién dice la verdad? Es que yo no sé de qué tema tú me estás hablando a mí. ¿Tú no lo conoces a ellos? No. ¿Tú no conoces a Mosa la para ni a Alessandra? ¿Cuál de Alessandra? La mujer, la que era esposa de él. Es que yo no he visto eso en la red, yo no puedo decir. ¿Que tú no has visto eso en la red? ¿En qué que tú estás? Yo estoy en la red, pero no lo he visto. Escúchame. ¿Quién dice la verdad de Mosa o Alessandra? Mosa, Mosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mosa es la para. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, que ella está hablando mentira. Sí, sí. ¿En serio, caballero? ¿Quién dice la verdad de Mosa o Alessandra? No, no estoy en el Chime de Farándula. Bueno, ¿a quién tú vas más? No, a ninguno. ¿Tú no eres de Mosa ni nada? No, no, no. Yo soy Lápizita. ¿Lápizita, verdad? O sea, que el Lápiz acabó con Mosa. Ya, no hay que decirlo. ¿Y en España no hay más sonido? Exactamente. Ya tú acabó. Ya puedes hacer los shows que hagan y ya tú sabes que se murió ahí. Ya. Culitaría de los veninos. Enterrado hasta el fondo. Enterrado hasta el fondo. Ya, eso es tigre. Por más que joda, joda quedó ahí. No, no, no. Hay menos que el Lápiz no lo firme. Tal vez así la carrera de ahí puede subir. Pero mientras tanto, se jodió. Gracias. Encontramos aquí en la Avenida Libertad reportando. ¿Qué usted opina de Alessandro Mosa Lopara? ¿Quién tiene la razón? No, ese muchacho directamente no es una mala persona. Característicamente, tú sabes. Lo que pasa es que la gente, hay mucha gente que son venenosos. Y ya lo que se refiere a la gente ya es darle. Hay mucho que tenemos que darle apoyo. Pero la gente es buena, le da apoyo. Yo, tú él. Pero, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? No, él dice la verdad. Mosa. Sí, Mosa. ¿Taba de la de Mosa y tú? No, no, no. ¿Y usted? No, yo no lo vi. ¿Tú no vio eso? ¿Qué caso? ¿A qué le gusta le da seguimiento? Yo lo voy a estar sonando ahora mismo. No, yo. Aquí seguimos aquí. ¿Qué te opina de Mosa o Alessandra? De ese mediante que está pasando. Yo no opino nada en contra de ellos porque el que está es Adoni. O sea, que a donde le ha quitado sigo esta gente a Adoni, es que él está montando la pura. Aquí ya tú sabes que lo que Adoni, vamos a pelear por Adoni aquí en San Francisco Macorís. Ya tú sabes que lo que es. Pero de Mosa y Alessandra usted no sabe. De Mosa y Alessandra yo no tengo que ver, no sé nada de esa gente. Yo no la sigo. Yo sigo Adoni. Ahí hay gente. Déjalo ahí, vamos. Bien, y eso es lo que opina la gente del caso de Mosa y Alapara o Alessandra, señores. Unos a favor y otros en contra. Reportando para los zozobrosos, Angel y Saldo. ¡Pau! ¡Pau!